Bien, Latinoamérica es una región importante, constituye alrededor del 15% de la población mundial y Latinoamérica participa en estudios cooperativos multicéntricos internacionales, pero esa participación consideramos que todavía se puede crecer. Representa alrededor del 3-4% de los estudios globales, por lo cual creemos que todavía hay lugar de aumentar esa participación, tenemos la capacidad, existen situaciones favorables en Latinoamérica para la investigación, centros de buena calidad, centros que ya tienen mucha experiencia en investigación clínica, centros localizados en poblaciones muy grandes, con centralización de la atención y eso hace muy favorable para la inclusión de pacientes en nuevos estudios, por lo cual siempre estamos pidiendo y esperando ser un poco más considerados por parte de la industria en el desarrollo de estudios multicéntricos. A la vez que en Latinoamérica tratamos de formar grupos multicéntricos, juntarnos los grupos que hacemos investigación en cáncer de mama para tratar de llevar a cabo investigaciones propias generadas en Latinoamérica que resuelvan problemáticas de Latinoamérica y por eso tenemos grupos cooperativos en la Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay y en Brasil, por supuesto, y todos estos nos constituimos en un solo grupo cooperativo que es la COC, que es Latin American Oncology Group, basado en Brasil, pero donde participamos todos los otros países a través de grupos cooperativos en cada país. En la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, se consiguen aprobaciones de los medicamentos, de todas las drogas nuevas relativamente rápidamente, casi pocos meses después que se aprueba FDA o EMA, cualquier indicación o cualquier nueva droga son aprobadas en la Argentina. Ahora, que estén aprobadas no significa que inmediatamente toda la población tiene acceso a las mismas. Hay dificultades en el acceso, esas dificultades son muy diferentes en distintas partes de nuestro país. Hay áreas del país menos favorables, más favorables, la cobertura de salud de la población es muy diferente, está un poco medio atomizada en la Argentina y entonces depende de dónde vivas, cuál es la cobertura social que tengas, si puedes tener un acceso más fácil o más dificultoso a los nuevos fármacos. El consejo que daría siempre es interesante fomentar la participación de nuestros pacientes en estudios clínicos. Si bien hay grandes avances en el cáncer de mama, hay lugar siempre para mejorar y en este momento estamos en un momento de un gran crecimiento de la oncología con la aparición de nuevos fármacos, nuevos targets y eso realmente favorecer a que los pacientes puedan acceder a esto a través de los estudios clínicos y puedan participar y generar información de calidad, siempre es muy bueno. Lo otro, la verdad que no depende de los médicos poder solucionar el acceso a los pacientes, sino es realmente un tema de nuestros países y de sus economías. En Sudamérica hay congresos, son generalmente locales, un congreso de la Sociedad de Oncología de México o un congreso de cáncer de mama de Brasil, es muy importante, así también como el Congreso Argentino de Oncología. Distintos países organizan congresos, pero que generalmente están limitados a los miembros de ese país. Todavía es muy difícil concretar un congreso en donde puedan participar gran cantidad de médicos de distintos países. Por conocer la problemática de Latinoamérica, cuáles son los problemas de distintos países, cómo podemos aunar esfuerzos para solucionar esos problemas o mejorarlos, reconocer cuáles son nuestros problemas, los problemas de la región y proponer soluciones para esto. Y para eso, por supuesto, este grupo cooperativo, la COG, trabaja para eso, pero es muy importante si la gran mayoría de los médicos pueden participar en reuniones de oncología, de cáncer de mama, que incluya a todos los países. No, que es muy importante poder participar en eventos como este, en San Antonio, que realmente se presentan las novedades de mucho interés. Es un congreso que realmente es recomendable porque es muy abarcativo en todas las áreas del cáncer de mama. Y la verdad que uno viene en un lugar, está cuatro días y recibe la información desde el diagnóstico hasta el tratamiento de la enfermedad avanzada, muy actualizada, muy precisa. La verdad que es un congreso muy recomendable. Si, por supuesto.